Casi nadie conoce la verdadera historia de los masones, que está llena de especulaciones y sobre todo, de la que se ha escrito infinidad de títulos desde la aparición del fenómeno. La masonería es, en fondo y forma, una iniciación espiritual por medio de símbolos. Esta definición proviene de la que los grandes maestros dieron en Suiza por los años 50. Dice un apartado de un libro japonés del siglo XII, que el pez vive muy feliz bajo el agua y el pájaro muy feliz en el bosque. Sin embargo, es necesario ser pez o pájaro para entender qué se siente. Igual sucede con la masonería, resulta complicado y resbaladizo transmitir el mundo iniciático. Sin caer en el sincretismo ni la mezcla de opiniones, puede decirse que presocráticos como Anaxágoras, la masonería espiritual y el esoterismo cristiano, dicen lo mismo y hablan el mismo idioma, pero de maneras distintas. Yo soy el documentalista y esto es ¿Qué es la masonería? Los orígenes de la masonería son oscuros. Para intentar explicarlos, partimos de las dos premisas, la masonería operativa y la masonería especulativa. Por un lado nos encontramos con la masonería operativa, gremio de canteros que, sobre todo, construían catedrales góticas. Se trataba de un gremio muy cerrado, por los conocimientos que manejaban sobre el levantamiento de las catedrales y por los códigos de comunicación que empleaban sus miembros. Hay que pensar que la construcción de una catedral era una labor larga que abarcaba varias generaciones. Los canteros vivían en las posadas de los pueblos y en las horas de descanso se reunían en una choza, de donde proviene el término logia, para cambiar impresiones o comer. Con el devenir de los tiempos, estas construcciones góticas proporcionaron algún tipo de conocimiento iniciático. Un grupo así, que se mantiene tanto tiempo junto, termina derivando ineludiblemente hacia las inquietudes del ser humano. Y en efecto, el ser humano, aunque sigue en evolución, se encuentra incompleto. Las explicaciones bíblicas no nos convencen. El ser humano había nacido con unas posibilidades muy concretas y se mecanizó, es decir, derivó hacia la especie incompleta que ahora somos. Es impensable que una especie con la capacidad cerebral que tiene, se dedique a matar a su hermano por nada. Por ello, la masonería intenta hacer evolucionar a la especie para que retome la forma que fue. Las religiones hacen lo mismo, salvo con una diferencia. La masonería llega hasta un punto en el que no tiene explicaciones. La fe puede llenar las grandes dudas que quedan por resolver, pero la masonería no las da. La masonería solo intenta hacer evolucionar a la especie humana en sus reuniones, con el fin de que, mediante ella, puede entender mejor la figura del gran arquitecto del universo. La masonería pretende trabajar en esencia, en un nivel primario. Siempre se explica que, cuando el presidente de la Primera República, Manuel Azaña, se inició, de todos es conocida su vasta cultura, el venerable maestro de la logia era un camarero de Madrid. Es posible que este camarero moviera más en esencia que Azaña, cuya personalidad y conocimiento son reconocidos por todos. Eso es la masonería, y no otra cosa. Entre 1050 y 1350, y al calor del fervor religioso de las cruzadas, se construyeron alrededor de mil edificaciones en Francia, entre las cuales destacan unas 90 catedrales. La masonería, el gremio, creció, permaneció cerrado en sí mismo, se llamaban entre sí hermanos, y no dejaban entrar a nadie ajeno. Hubo un momento en el que se dejaron de construir catedrales. El gremio empezó a decaer. Llamamos así al origen real de la masonería, fuera de cualquier especulación. En Inglaterra, un grupo de científicos de la Royal Society, institución dedicada a la investigación, se dio cuenta de que, a diferencia del Oriental, el mundo occidental no tenía, más allá de las religiones, instituciones que abordaran los temas esotéricos e iniciáticos. No para competir con las instituciones del mundo oriental, sino para dotar al occidental de aquello de lo que se merecía. Decidieron crear una institución en la que, independientemente de las religiones, nuestra especie humana pudiera desarrollarse. Todos pensamos que Newton fue el padre de la masonería especulativa. El científico inglés es conocido por sus teorías sobre la gravitación y porque dirigía, como científico, la Casa de la Moneda de Inglaterra. Además, era un gran alquimista saber que constituía su devoción. Pues bien, Newton, a través de otros miembros de la Royal Society, pensó en asumir la organización de las logias que quedaban y que se remontaban a los canteros. Cuatro de estas logias se unieron el día de San Juan de 1717 en la Gran Logia de Inglaterra. El creador, evidentemente, nunca fue mazón. Esta sociedad comenzó a trabajar con un cierto éxito. El Papa Clemente XII, y no por motivos de feo religión, sino quizá de temporalidad, prohibió la mazonería mediante una pula. Excomulgada y hereje, la propaganda fue tal que la mazonería se expandió. Debo decir, por cierto, que ya no están excomulgados gracias a Juan XXIII. En la institución empezaron a ingresar los restos de las sociedades iniciáticas que había por Europa. Templarios, alquimistas, espiritistas, magos, etc. Todos ellos aportaron sus conocimientos que quedaron reflejados en los rituales, como un cajón desastre donde se han mezclado conocimientos diversos que están al alcance de quien desee estudiarlos. Posteriormente ingresó la nobleza en la institución, así como más científicos. Los problemas llegaron cuando entraron los empresarios, quienes deseaban utilizar, no todos, desde luego, la institución para sus fines. Allí empezó su desvirtuación. Los requisitos para ser mazón son muy sencillos. Ser mayor de edad, libre, con todo lo que ello implica, y de buenas costumbres. Son precisos, además, ciertos conocimientos intelectuales para entender el mundo complicado que todo esto encierra. Las diferencias entre los mazones y las religiones son grandes. La célula madre de la mazonería es la logia, reunión soberana de hermanos maestros, siete como mínimo, que se junta para trabajar. La obediencia del país correspondiente la reconoce. La logia tiene autonomía propia, y las divergencias entre logias pueden ser grandes en cuanto a los conocimientos. Algo que no sucede, en cambio, con la iglesia. En efecto, la normativa aplicable a dos mil millones de personas debe ser homogénea para que a todos se les apliquen las mismas normas. Algo que no sucede en la mazonería. Hay logias cuya forma de trabajo y conocimiento avanza mucho, mientras que en otras, no sucede así. La relación de la mazonería con algunos países es curiosa. Los ingleses se apoyaron en la mazonería para sustentar la Commonwealth. Asimismo, la mazonería funciona en Cuba, donde cuenta con unos 50 mil miembros. Cuando Fidel Castro se hizo con el poder, aparte de descubrir que José Martí, y algunos de los que le habían ayudado eran mazones, se dio cuenta de que la única organización viva en la isla eran las logias mazónicas, por lo que le interesó su funcionamiento. También es interesante detenerse, aunque sea brevemente, en la relación de la mazonería con las mujeres. La gran logia de Inglaterra no las admite. Pero hay otras obediencias mixtas, e incluso femeninas, en las cuales ha habido mujeres brillantísimas. Pienso, por ejemplo, en la artista catalana Clotilde Cerda, hija de Ildefonso Cerda, arquitecto del ensanche barcelonés. Por cierto, en España jamás se dice, por prudencia, si alguien es mazón, salvo que lo autorice. La Vanguardia ha publicado recientemente, por ejemplo, que Caterina Mieras, consejera de Cultura de Generalitat, es mazona. La situación actual de la mazonería española es diferente con la vivida en otros países. Tras la dictadura, en España no fueron legalizados, como lo fue, por ejemplo, el Partido Comunista de España. La petición fue denegada por Martín Villa. Ruiz Jiménez defendió el caso y el Tribunal Supremo les dio finalmente la razón. En los últimos 23 años, la trayectoria ha sido diferente. Inicialmente, los mazones en España eran pobres, pocos y mal avenidos. Tenían graves problemas, discusiones, hermanos mayores que habían regresado del exilio. España había cambiado. Las misiones eran diferentes y otros hermanos se habían iniciado en el exterior. Actualmente, son unos 3.000, cuando en un elemental examen perspectivo deberían llegar a los 50.000, para equipararse con otros países. En los últimos años, se han centrado y se han encontrado lentamente a ellos mismos. En España, la mazonería entró en 1728, cuando en Madrid se creó una logia por los ingleses, concretamente por el duque Huarton, enterrado en Poblet. Sus vicisitudes a lo largo de los años son conocidas. Con Carlos III y con Napoleón funcionó bien, pero fatal con Fernando VII. Las Cortes de Cádiz le fueron propicias, así como la Primera República. Por ahora esto es todo, pero si te ha interesado el tema y no estás suscrito al canal, te sugiero que lo hagas. Activa además las notificaciones, ya que, más adelante, pienso entrevistar a algunos miembros de la mazonería en América Latina. Y yo soy, el documentalista, y esto fue, ¿Qué es la mazonería? Saludos especiales para... Miriam Escamilla López Armando Pérez Trejo N.C.Y.777 Juan Pablo León Luján Sandra Ramírez Darío Garabi Sergio Ramírez Mata Raúl Obregón Zeus Iris Armando Pérez Trejo Odiosita29 Luis Peña Marco y sus seguidores Pro Gómez Alejandro Osor Criatian García Vilgeordi Chávez RedTop69 Josué Gamer Jas Lara Wilbert Yuga Miguel Flores Ana Isabel García de Carrizo Diego Josep Guzmán Loyola César Aguilar Eterna Moreno Morey Timbon Gamer Antonia Ramírez Mari Giro Lucas Fernández Gesiel Lomas Diego Mustaine Gracias Y hasta la próxima Gracias Y hasta la próxima Gracias